Observa, siente, percibe y dime, ahí donde estás cómo es? Hay luces, está oscuro, es un lugar conocido o desconocido, hay una emoción, revisa. Y cuéntame, ¿qué está pasando ahí? Sin razonar, sin organizar ideas, así como llega, me platicas, aunque parezca que no tenga sentido. Gracias por ver el video. Revisa si ahí donde estás hay alguna emoción. Está oscuro. No está oscuro, bien. Ahora revisa si en esa oscuridad hay temperatura. No. Bien. Ahora verifica si ahí hay luces con movimiento. Es como humo. Como humo, bien. Y dime, ¿ese humo se mueve o está quieto? Se mueve. Se mueve, bien. Lo estás haciendo muy bien. Justamente así es como funciona. Ahora dime, ¿tú estás dentro de ese humo o lo ves fuera? Lo veo fuera. Lo veo fuera. Bien. Ahora percibe. Ahora percibe tu cuerpo ahí. Percibe tu cuerpo y dime cómo lo sientes. ¿Lo logras percibir? No. Bien. Ahora dime, ¿estás parada o flotas? No sé. Poco a poco todo se va aclarando, poco a poco el humo se disipa y surgen las imágenes. Puedes ir a un momento de la infancia. Puedes ir a un momento que haya afectado tu vida. Alguna tristeza profunda. Algún miedo. Algún rechazo. Puedes ir ahí. Y solo te dejas llevar. Sin necesidad de esforzarte. Y de muy profundo. Como bajando por una escalera. Entre más bajas, más profundo. Baja un poco más. Y de muy profundo. Baja más profundo. Cada vez un poco más profundo. Suéltate. Date permiso solo por un momento. Ve muy profundo. Y permite que ese humo se disipe, que esa neblina se vaya. Y ubícate ahí. Uno. Algún recuerdo. Un recuerdo que haya afectado tu vida. Un recuerdo que haya afectado tu vida. Tres. Ya estás ahí. Y dime Laura, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? No. ¿Cambió algo? No. Sí, harina. ¿Sigue el humo? y dime si ahora ese humo tiene temperatura o si igual sin temperatura sin temperatura bien puedes recordar o sentir alguna situación triste, dolorosa alguna tristeza algún rechazo algo que esté afectando tu vida que quisieras que hoy cambiara buena sí bueno, ¿qué pasa? y dime que está pasando ahí veo luces verdes hay luces verdes pregúntale a una de esas luces la que tú escojas ¿qué es o quién es? recuerda que esas luces se comunican por medio de telepatía no vas a escuchar la voz como yo estoy hablando ahorita va a parecer por un momento que tú misma la piensas y conforme llegue así me dices sin organizar sin razonar se va se va cuando le preguntas ¿qué hace? se va bien pon todos tus sentidos revisa si huele revisa si hay viento perdón y y y y y y Cualquier detalle es importante. Cualquiera. Todo está oscuro. Todo está oscuro. Bien. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo? ¿Casa? ¿Es una casa? ¿Pero? Bien. Vas muy bien. Yo te voy a acompañar. Acércate ahí a esa casa. O dime, ¿estás dentro de ella? Parece. Parece. Bien. Yo te acompaño. Revisa ahí. Anda un poco. Tienes espejos. Hay espejos. Bien. Se ve el mar. ¿Cómo? Se ve el mar. ¿Se ve el mar? Sí. Bien. ¿No te gusta el mar? Me da miedo estar ahí. Me da miedo estar ahí. Bien. Yo te estoy acompañando. Se ve por la ventana. Sí. No es un mar tranquilo, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué te has miedo? Me causa miedo estar ahí. Ajá. Bien. Siente mi energía. Yo te estoy acompañando. Y dime, ¿hay cuántos años tienes? Creo que... Creo que estoy chica. No sé. Creo que estoy chica. ¿Cómo de cuántos añitos sientes? No sé. No sé. No sé. Y dime, ¿estás sola en esa casa? Sí. ¿Por qué estás sola si estás pequeña? No hay nadie. No sé. Normalmente uno está con su familia, sus padres, los abuelos. Pero ahí no hay nadie. Más yo. Como en esa casa hay espejos, acércate a un espejo. Y dime, ¿cómo te ves ahí? Chiquita, como de... No sé, cinco, tres años. Como de cinco años. Y chica. Como tres. Y dime, ¿cómo es tu ropa? Es un vestido blanco. Es un vestido blanco. Ajá. ¿Es bonito ese vestido o está feo? Es bonito. Es un vestido blanco. Ajá. ¿Ahí tienes dinero? ¿Eres rica ahí? Se ve que es una casa... Ajá. Bonita. Es una casa bonita. Entonces tu familia es acomodada, tiene dinero, ¿cierto? Sí. Bien. Y dime, ¿tus zapatitos cómo son? Son blancos. ¿Y tu cabello? Está corto. Ajá. ¿Y es ondulado o es lazo? Un poquito ondulado. ¿Y de qué color? Negro. Bien. ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Marta. Bien. Marta, ¿qué nacionalidad tienes? Marta, ¿quién está bien? Marta, ¿quién está bien? Marta, ¿y revisa si hay alguien mayor? ¿O alguna servidumbre? ¿Alguien que te ayude, que te acompañe? ¿Algún sirviente? Es una anciana. ¿Hay una anciana? Bien. Y dime esa anciana, ¿qué es de ti? ¿Es un familiar? ¿O solo te cuida? Me da miedo. ¿Te da miedo esa anciana? Sí. ¿Qué hace ella? Está sentada. Está sentada. Se me queda viendo nada más. Observa sus ojos y dime si están presentes en la vida actual de Laura. Bien. Y dime, ¿allí es de noche? No, es de día. Es de día, bien. Si te asomas por la ventana seguramente vas a ver un jardín o arbolitos. Es una casa... ...de dos pisos. ¿Es una casa de dos pisos? ¿Es grande? Sí. Ajá. Puro vidrio, puro espejo. Puro espejo y vidrios. Se ve la playa. Ajá. Dime, ¿qué lugar llega a tu mente? ¿Cómo se llama ahí? ¿Brasil? ¿Brasil? Ajá. Marta, ¿y tú hablas el mismo idioma que yo o diferente? ¿Puedes hablar en tu idioma? ¿Te sabes alguna canción de acuna que te canta mamá? Mi mamá no está. ¿Hay alguien que te cante? No. ¿Y si no está mamá, quién te cuida? Esa señora. Esa viejita, que no te gusta. No. ¿Por qué no te gusta? Me da miedo. ¿Por qué está viejita o por qué hace cosas que no te gustan? No sé, no me gusta. No me ve. No me gusta cómo me ve. Bien. Y dime, ¿quieres ir a tu recámara para ver cómo está? Sí. Bien, entonces vamos. Y dime, ¿cómo es la puerta? Blanca. ¿Es blanca? ¿Es grande? No. Bien. Ahora entra ahí a tu cuarto. Y descríbeme, ¿qué ves ahí? Es una cama blanca. ¿Es una cama blanca? Por el estilo de muebles que hay allí, ¿es una época vieja o reciente? No sé. No se ven muy viejos. No se ven muy antiguos. No. Bien. Y dime, sobre tu cama, ¿qué hay? Hay unas muñecas. Hay unas muñecas. ¿Y esa que está ahí, cómo se llama? ¿Tiene nombre? Lulu. Se llama Lulu. ¿Y esa muñeca, quién te la regaló? Mamá. Mi mamá. Pero no está. Pero no está. Y dime, ¿dónde fue mamá? No sé. Me dejó ahí. Me dejó ahí. ¿Y papá se fue con ella? Sí, no hay nadie. Bien. ¿No tienes hermanitos? No. Estoy sola. Y dime si a través de la ventana de tu cuarto, dime qué se ve. ¿Qué se ve? ¿Qué se ve? Ahora dirígete hacia el ropero o el armario y ábrelo a ver qué hay allá adentro. ¿Hay un abrigo? Hay un abrigo. ¿Es bonito? Sí. Vestidos. Hay vestidos. Zapatos. Hay zapatos. Ahora busca una foto ahí familiar. Todos los niños tienen una foto en su recámara. Búscala. Y dime, ¿ya la ves? Ya diste con la foto. Sí, pero... ¿Me quieres describir cómo está esa foto? Estoy con mi mamá y mi papá. ¿Cómo? Con mi mamá y mi papá. Estoy con mi mamá y mi papá. Mi mamá tiene cabello rubio. ¿Quién? Mi mamá. Mi mamá tiene cabello rubio. ¿Es bonita? Sí. ¿Y papá cómo es? No veo su cara. Bien. Ve los ojos de mamá con atención. Y dime si están presentes en la vida actual de Laura. ¿Qué piensas? No. Bien. Son ojos pequeños. Son ojos pequeños. ¿Y son negros o de color? Negros. Negros. bien ¿qué te inspira al ver esa foto? tristeza tristeza que me dejaron que me dejaron Martita, adelántate un poco en esa vida adelántate un poco uno Marta, adelántate en esa vida dos busca un evento importante tres ya estás ahí y dime, ¿qué está pasando ahí? ay, sigo en esa casa sigo en esa casa yo sigo sola y sigo sola ¿y cuántos años tienes ahí? veinte 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 años ¿y qué pasó con la señora viejita? la sigo viendo ahí sentada la sigo viendo ahí sentada en una mecedora ¿cómo? en una mecedora en una mecedora ¿cómo me ve? ¿cómo me ve? me da miedo me da miedo tiene los ojos muy negros tiene los ojos muy negros y grandes y grandes dime, ¿esa señora que te ve en su mecedora ¿es algo tuyo un familiar? ¿o solamente es alguien que te cuida? no sé yo no la quiero yo no la quiero dime si esos ojos van a estar presentes en la vida de Laura ¿y quién es? ¿o quién va a ser? es mi abuela ¿cómo? es mi abuela es mi abuela bien pero no me quiere y no me quiere y dime Marta ahora que tienes 20 años ¿tienes novio? ¿esposo? es un novio ¿novio? sí ¿y cómo se llama él? ¿el novio? ¿el novio? ¿el novio? está bien ahora vuelve a regresar a tu recámara y dime si algo ha cambiado ahí busca alguna foto verifica los muebles como son si hay algún calendario que te diga en qué fecha estamos revisa todos los detalles es una recámara ¿es una recámara grande? es doble doble ¿significa que tiene dos camas? sí ¿y por qué dos camas si antes solo tenía una? revisa si hay fotos ahí ¿y quién se duerme en esa cama? ya no duermo ahí ¿ya no duermo ahí? y dime sigues viviendo en esa casa parece que no parece que no ¿dónde vives ahora? no sé no sé me fui de ahí me fui de ahí ¿y tus padres? ellos no están ¿no están? no bien y dime Marta ¿a qué te dedicas ahí? ¿qué te dedicas ahí? ¿qué te dedicas ahí? no 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 sí Trabajo ¿Y qué es tu trabajo? Tengo una tienda ¿Tengo una tienda? Y dime, ¿esa tienda cómo se llama? ¿Tiene nombre? No lo veo Bien No lo veo Revisa la correspondencia Allí en esa tienda Revisa si hay facturas O papeles, fiscales Y dime ¿Qué fecha tiene ahí? Te encanta ¿Cómo? Calendario Ahí hay un calendario Bien Dime, ¿qué fecha dice ahí? 1963 1963 1963 ¿Y ese calendario te da algún otro dato? Ahora Marta Adelántate un poco más en esa vida Adelántate un poco más Busca un momento importante Algún momento Que sea de mucha felicidad O podría ser también de tristeza Busca un momento importante Adelántate Uno Dos Tres Ya estás ahí Tengo un bebé Tengo un bebé Pero estoy sola Pero estoy sola ¿Y ese bebé es lindo? Sí ¿Tiene ojos bonitos? Sí Ajá Ajá ¿Y cómo es su cabellito? Dime Castaño Castaño Ajá Ajá ¿Y cómo se llama ese bebé? Alfonso ¿Y cuántos años tienes tú ahí? Treinta Treinta años Y dime, ¿qué pasó con el papá de Alfonso? Se fue Se fue Y va a regresar O te abandonó Me abandonó Me abandonó Te sigues dedicando a la tienda Y dime Alfonso Ese bebecito Y tú ¿Dónde viven ahora? ¿Dónde viven ahora? Un departamento En un departamento Ajá Y dime Alfonso va a estar presente En la vida actual Actual de Laura Sí ¿Va a estar presente o ya está? Ya está ¿Y quién es? Es mi sobrino Ajá ¿Te das cuenta qué bonito? Llénate de ese gusto Es bonito, ¿cierto? Sí Ajá Siempre nos volvemos a encontrar Siempre Y ahora Marta Adelántate un poco más En esa vida Busca Otro momento También igual de importante Y dime ¿Qué está pasando ahí? Ya estoy grande Ya estoy grande Estoy enferma Estoy enferma ¿Eres viejita? Sí ¿Cómo cuántos años tienes? Como 70 Como 70 ¿Te volviste a casar, Marta? No ¿Y Alfonso? ¿Tu hijo? Ya se fue de la casa Ya se fue ¿Tiene su familia? Sí ¿Él es feliz? Sí Bien Y dime ¿Y dime tú ¿Con quién vives? Sola Sola Bien Y dime ¿De qué estás enferma ahí? No sé ¿Cómo? No sé Bien Estoy muy triste Estás muy triste ¿Estás muy triste ahí? Sí ¿Y qué te entristece? Estar sola Estar sola Ajá Y dime ¿Mueres ahí? Sí ¿Ves tu cuerpo? Sí ¿Y dónde está? En una cama En una cama Bien ¿Moriste tranquila? Sí ¿Significa que estás en la luz o vas a la luz? ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí Bien Congela esa imagen ahí Laura Congela esa imagen Y percibe las emociones de Marta Y dime qué se siente cuando se desprende de ese cuerpo cansado y enfermo Y va hacia la luz Mucha paz Mucha paz Ajá Ligera Ligera Libre Sí Ajá Porque su espíritu Porque su espíritu Es enamor Por fin está feliz Ajá Ajá Por fin está feliz Nunca más sola Ajá Y aprende Y aprende 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 Y dime Marta ¿Ya estás en la luz? Y dime Marta ¿Ya estás en la luz? Y dime ¿Hay alguien en la luz que reconozcas? Si el universo lo permite Revisa esa vida Revisa esa vida que acaba de terminar Y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? La soledad La soledad Ajá Abandono El abandono Y dime ¿Aprendiste o te faltó? Siento que me faltó Me faltó Ajá Ahora desde esa dimensión de luz donde te encuentras ¿Quieres darle un mensaje a Laura? Que es tu misma esencia en esta vida actual ¿Qué es lo que más? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12. ¿Qué le quieres decir? Que no piense todo. Que no piense todo. Que viva. Que viva. Que no quiera controlar las cosas. Que no quiera controlar las cosas. Que no quiera controlar las cosas. Marta, ¿quieres pedir autorización a la luz? De llevar de la mano. A la hora. Donde se origina el vaginismo. ¿Quieres pedir autorización? Sí. Bien. Pide autorización. Y yo la acompaño. Autorización. 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 Es un hombre grande Es un hombre grande Es sucio Y sucio ¿Es en otra vida? Sí, parece Tiene unos tirantes ¿Tiene tirantes? Rojos Tirantes rojos Es una época vieja Sí Es una cabaña Es una cabaña ¿Y qué está pasando ahí con ese hombre grande y sucio? Me quiere tocar ¿Me quiere tocar? Observa desde arriba Observa desde arriba como si fueras el techo Observa desde arriba ¿Y dime qué hace? ¿A quién le está tocando? Estoy... Arribando a mí, yo estoy en una cama ¿Ahí eres joven? Soy una niña Soy una niña ¿Y cómo te llamas ahí? ¿Y cómo te llamas ahí? Está bien Observa desde arriba Que no te afecte Observa desde arriba como si fueras Una parte del techo Una parte del techo En esa cabaña Y dime ¿Qué está haciendo ese hombre? Se está desnudando Se está desnudando Me viola Me viola Me viola Ve los ojos de ese hombre Y dime si están presentes En la vida de Laura O van a estar Bien Bien Y dime ¿Qué pasa contigo ahí? Después de que te viola ¿Qué sucede? Me deja ahí ¿Cómo? Me deja ahí morirme Me deja ahí morirme ¿Te vas a la luz? ¿O te quedas ahí? En la oscuridad No siento que me voy No siento que me voy Dime Dime ¿Cuál es tu nombre ahí? ¿Y qué año es? Lo primero que llegue Lo primero que llegue Luz 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 ¿Y qué año es ahí? ¿Y qué año es ahí? ¿Y qué año es ahí? Luz Está bien Luz ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Luz ¿Qué te detiene? Dime Rabia 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 Y tienes todo el derecho de sentirla Estuve enojada Sí, yo sé Sí, yo sé Y tienes todo el derecho de estar enojada ¿Cuántos años tienes ahí? Más o menos ¿Eres niña o grande? Niña Bien Luz Como tu nombre lo dice Eres parte de la luz Y esa rabia Te hace permanecer en la oscuridad ¿Quieres perdonar a ese hombre que atacó tu cuerpo? ¿Permites que el universo se haga cargo? Sí Bien Perdona a ese hombre Que el universo se encargue Confía Y ahora sí ve a la luz Ya sabes cómo hacerlo Que Marta te ayude Se siente bien, ¿cierto? Sí Ahora desde esa dimensión de luz Donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Laura En esta vida actual? ¿Qué es tu misma esencia? Que se deje querer Que se deje querer Que disfrute del amor Que disfrute del amor Que disfrute del amor Luz ¿Quieres pedir autorización al universo? A la luz Así como tu nombre Para retirar de la luz Ese miedo a la sexualidad A la intimidad Ese no le corresponde a ella Ese es tuyo ¿Te lo quieres llevar? Sí Bien Pide autorización para que puedas retirarlo ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿autorizaron? sí maravilloso ¿quieres llevarte también la tristeza que sentía? sí bien, retírala entonces Laura entrega todo eso que ya no hace falta es momento de aprender de trascender de ser feliz y libre entrega todo eso que ya no necesitas y ahora que te estás sintiendo tan feliz y tan bien te aceptas tal y como eres porque eres parte de esa luz ¿vas a amar tu cuerpo como está? porque a partir de ahí todo cambia si no entonces no aprendimos nada o pregúntale a Marta ¿qué opina? dice que me quiera como soy me dice que me quiera como soy pregúntale a Luz ¿qué opina? ¿qué opina? te toca mi cara te toca tu cara mira qué bonito te está haciendo un cariño ¿y qué te dice? sonríe sonríe me dice que todo va a estar bien me dice que todo va a estar bien que esté tranquila que esté tranquila Laura quieres agradecer al universo el cuerpo que te dio porque aunque tenga un poquito de sobrepeso es único e irrepetible puedes andar tienes salud tus piernas te ayudan a correr a trabajar tus brazos te ayudan a abrazar a papá a cargar ese pequeño sobrino tuyo ¿quieres agradecer por él? sí bien ahora cúbrete de ese amor y pon en tu corazón esos mensajes tan lindos de Marta y de Luz y ahora que sabes que la muerte no existe ¿me entregas esa preocupación? yo me la llevo sí bien entregame esa preocupación ya no hace falta ya no necesito estar ahí ¿lista para llevármela? sí bien me estoy llevando esa preocupación me la llevo me llevo esa preocupación ya no hace falta la estamos sacando este consciente ¿cómo nos llevamos eso? lo estamos sacando lo estamos sacando fuera y ahora pon algo lindo puedes poner a la muñeca Lulú puedes poner unas flores un atardecer hermoso mucha felicidad de amor agradecimiento también podrías poner te sientes bien ¿verdad? sí llena de amor esa mujer bella esa mujer única e irrepetible amorosa bondadosa y ahora que estás envuelta en ese amor que te protege que te cubre que te embarga quieres perdonar a mamá todos sus errores todo es un aprendizaje solamente es eso y a veces nos equivocamos y a veces nos toca hacer ese papel de malos o de poco comprensivos ¿dejas que el universo se encargue? sí bien entregale al universo eso entregale esa emoción y permite que las cosas fluyan que toman su rumbo recuerda las palabras de luz no quieras controlar todo suelta confía y dime ¿me quieres platicar algo más gay? ¿me quieres platicar algo más gay? ¿estás lista para darle las gracias por lo que hicieron por ti hoy? agradeceles por lo que te mostraron y de hoy en adelante y de hoy en adelante ama los espejos como esos que están en la casa de Marta porque desde hoy amarás tu cuerpo ¿cierto? Marta yo también te doy las gracias por tu asistencia por los regalos y por lo que hiciste hoy por Laura sigue tu proceso allá en la luz pero antes de terminar de despedirme yo te quiero preguntar ¿quieres pedir autorización a la luz para retirar del aura esa soledad? si el universo lo permite ¿lo quieres hacer? sí bien entonces pide autorización y veamos si autorizan a que retires eso excelente ahora Laura entrega todo eso ya no hace falta y abre la posibilidad del amor de la compañía la posibilidad de compartir luz yo también me despido de ti y te doy las gracias por los regalos sigue tu proceso allá en la luz que la paz del universo te acompañe en siempre ya te despediste Laura me despido tu quieres me despido la paz te anima tu pico te anima tu pico me despido la paz te anima me despido y ahora prepárate porque vamos a regresar vas a recordar todo a detalle y cuando llegues a tu casa dormirás profunda profundamente integrando toda la información que hoy recibiste todo el aprendizaje pero sobre todo todo ese amor por ti y por los que te rodean aceptando el aprendizaje de cada quien siempre en amor en perfecto equilibrio y armonía ¿estás lista? bien uno, estamos regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo regresamos aquí a la hora a este lugar donde nos encontramos y percibes el lugar donde te encuentras el espacio dos, seguimos regresando y te sientes cada vez mejor más ligera toda esa pesadez se va ya no la necesitamos fuera toda esa pesadez se va esa pesadez se va fuera y ahora estás ligerita ligerita pero sobre todo feliz muy feliz y no sabes de dónde viene esa felicidad pero se te asoma por todas partes de tu cuerpo pareces un imán de lo positiva que te sientes que te sientes y todo eso que proyectas tan lindo muy positiva feliz entusiasta seguimos regresando tres cada vez más feliz recuperada renovada cuatro seguimos regresando un poco más feliz seguimos regresando seguimos regresando cinco respierta seguimos regresando ¿cómo estás? bien bienvenida bienvenida ¿te imaginabas que esto iba a ser así? ¿no te parece muy bueno? sí ¿verdad que sí? ¿cuál es el mejor aprendizaje que te llevas hoy? no hay mucho pues pero así como que el más importante a soltar ¿verdad que sí? a soltar ¿y ahora es de alegría? sí siento como se me quita un peso de encima ay pero por supuesto claro que sí hasta como que te sientes más ligera ¿cierto? sí por supuesto ¿tienes un concepto diferente de lo que es la muerte? ¿verdad que sí? sí a vivir a disfrutar a soltarte dejarte las cosas el universo las arregle y tú aprovechar el tiempo siendo feliz nuevos proyectos nuevos bríos sí ¿sí? ¿qué consejo le quisieras dar tú a las personas que están como tú estabas cuando llegaste? que busquen ¿qué es lo que les hace falta? que se escuchen que se escuchen que se escuchen siempre ahí hay algo 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 que nos está guiando que es lo que necesitamos ¿verdad que sí? sí que eso fue lo que pasó contigo ¿no? sí según me platicaste nada más hay que poner atención hay que poner atención en el momento en que tú decides empezar a buscar información alternativas ¿llegó una? sí llegó todo así como de párgale y entonces tú decidiste buscar sí y en ese momento encuentras yo creo que todo te llega en tu tiempo cuando mal lo necesitas así es hay que tener disposición entonces sí bien Laurita quisieras compartir esta experiencia si pongo cuadritos en tu cara para que no te veas sí o sin cuadritos con cuadritos con cuadritos está bien sí dime qué fecha es hoy 22 de marzo del 2015 22 de marzo del 2015 y estamos en Guadalajara Guadalajara que bebé ya terminaste sí ya te ubicaste aquí sí en el presente excelente muy bien ¿cuánto tiempo piensas que llevas ahí Laura? ay no sé ¿cómo cuánto? como media hora ¿como media hora? ajá usted no sabe hacer cuentas muy bien que digamos llevamos más o menos como una hora y media algo así no supe ni a qué respos ¿verdad?